o sea, los aislamientos entendí, y con eso generaban también los niños que tuvieran odio con los padres ¿qué hacían con eso? al final lograban que los chicos después de 5, 6, 7 años se alejaran de los padres y se quedaran en las instituciones de colonialidad ¿qué pasa con esos chicos? algún día lo voy a comentar yo conocí chicos que estuvieron metidos en el tema en un drama bien especial pero la relación es la misma que hay con gente, o sea, hay promesa de que, ¿cómo se llama? de que te van a ayudar pero en el fondo ocupan a los padres chicos experimentos genéticos ¿hay vínculos de personas entre la colonialidad y el tema friendship? mira hay algunos personajes que están que están detrás que son, entre comillas gente de la dictadura que sí está metida, entendí, de una u otra forma ahora, yo no puedo no te puedo decir que di papele o que, pero lo que sí te puedo decir que hay gente de las fuerzas aéreas y gente de de chuta de los militares o sea, mira más simple hay gente de las fuerzas aéreas que está a favor del tema friendship pero si no si no estuviera a favor de este tema hace tiempo que se hubiera acabado hay gente de las fuerzas más que están en contra del tema o sea, hay una disputa interna se dan cuenta porque hay gente que se ha dado cuenta de la irregularidad se dan cuenta que hay toda una cuestión de tráfico de influencia que hay cosas que no están bien que hay todo un asunto de seguridad de ética la misma fuerza más dice, no, esto no puede ser o sea, cómo es posible que estén pasando estas cosas en Chile ¿se dan cuenta? entonces el temita no es menor por eso lo que decía Centro es que él siente que hay una pelea es cierto efectivamente hay una pelea y en esa pelea como que hay algunas personas interpretadas de que hay como unos frentes buenos y hay unos frentes malos ¿me entendí? algo así y en parte está bien el análisis que hace él pero, escucha yo no lo puedo tener ese análisis porque yo ya ya llevo un poquito más de tiempo en el tema yo creo que sí conocí a los frentes ¿me entendí? no voy a comentar cómo los conocí es una cosa personal pero yo te diría que sí el tema de fondo habría que dividirlo en varias cosas tú tenís los frentes mismos que son estos ocho, siete personajes ¿me entendí? que son llamemos los brujos negros puedo decirlo de esta forma al menos según mi mi identificación de lo que ellos hacen y después tenía una seguidilla de gente que se asocia con ellos que pueden estar interesados en ellos que simplemente lo utilizan o que les sirven de tonto útil o que chuta son adoradores mira, es difícil hay gente que simplemente sigue el tema porque le gusta el tema ovni o porque tiene la esperanza de que haya gente de otros planetas que sean buenos o sea hay de todo pero Michel Frenchi no tiene en base a lo que tú has investigado tiene o no tiene conexión con extraterrestres mira es que la palabra extraterrestre es súper difícil imagínate que yo veo un ovni de color verde con una patente JJ157 y se me baja un tipo y me dice que es de Júpiter y se llama Chuchuchuchu entonces yo ¿qué hago? pesco un taxi y voy a Júpiter y le digo ¿sabe que el otro día apareció voy a registro sí le digo mire ¿sabe que el otro día en mi planeta apareció un tipo se llamaba Chuchuchuchu con un ovni que no patente tanto ¿es cierto que es de Júpiter? a ver déjame revisar Chuchuchuchu era de color verde sí patente tanto sí sí nació acá no podemos no nos sirve de nada que tú me caig que estas personas sean interdimensionales que son extraterrestres interterrestres o sea lo que nos digan no nos sirve de mucho porque nosotros no vivimos en ese contexto fue que efectivamente sean extraterrestres pero como dato útil no nos sirve para nada ¿entendí? por ahora por lo menos ahora en esta vida no nos sirve para nada a menos que tengáis capacidades paranormales y te metáis en ese mundo o te pasen en unos paranormales en los cuales de algún modo contactáis con ellos en sueños o en telepatía no sé no sé es un tema re complicado entonces se podría decir de que en base a lo que tú sabes todas las personas o bueno todos los seres usemos este término mejor que más generalizado todos los seres que tienen relación con Friendship son solamente seres humanos del planeta Tierra? mira hagámoslo así de más simple acuérdate que uno de los grandes discursores del tema Friendship es Ernesto La Fuente algunos de ustedes ya habrán leído los documentos de ello les quiero recordar que en una parte Ernesto La Fuente menciona que los Friendship fueron con él a una isla no sé dónde a rescatar a unas prostitutas en el sentido de que ellos iban donde los proxenetas a pagarles para rescatar a las prostitutas los proxenetas en un momento dado como que le subieron el precio y los Friendship no lo habrían aceptado y qué ocurrió los friendships se tensaron a golpe con los proxenetas ¿me podías decir si esa cuestión es de extraterrestres o de ángeles? no para nada para nada bueno lo hizo Ernesto Fuente según este me voy a meter un poquito según Ernesto según Ernesto esto ocurrió aquí en Castro aquí donde estoy yo por ahí por el 84 creo que dice aquí en la ciudad de Castro Chiloé y ¿qué más iba a decir yo? no eres prostituta ah no ahí este oh se me olvidó de nuevo ¿cómo me pasas? ¿cómo me pasas? ¿de los extraterrestres? ah claro sobre los extraterrestres iba a hablar según según este Ernesto él dice que los friendships los principales digamos ellos no son extraterrestres sino que son terrestres nacidos en la tierra y qué sé yo pero que tienen tendrían contacto con extraterrestres que recibirían claro según o sea son los servidores de los ángeles del señor o sea son los servidores de los servidores de los ángeles del señor eso dice Ernesto que le dijeron los friendships él dice que él nunca vio extraterrestres nunca vio esos seres pero él solamente vio a los a los friendships y que los friendships a él le decían eso ah o sea él creó lo que dicen los friendships porque como lo curaron de cáncer cosas que ya sabemos que no están ciertas mira te voy a contar una historia ¿cómo se llama? esto es muy importante también lo comento para que lo tengan de datos porque gran parte todo sirve todo sirve por eso te digo la parte de friendship hay que vivir en dos Octavio Ortiz y Ernesto la Fuente yo a Octavio le creo porque él simplemente cuenta las historias que cuenta la experiencia que él ha tenido no sé que se le aparece la bola de luz que en relación a friendship ha recibido tal experiencia tal otra cosa y otro cuento es lo que cuenta Ernesto la Fuente Ernesto la Fuente es una de las personas respecto a la cual se basa gran parte de la historia de friendship y Jorge Ambrus que hizo una gran investigación del tema friendship en su momento hace 15 20 años atrás me dijo que él hizo todo el seguimiento del caso conoció a Ernesto la Fuente le preguntó todo anotó la historia de Ernesto la Fuente y él me decía que Ernesto la Fuente ha ido cambiando sistemáticamente en el tiempo las versiones de los hechos me decía por ejemplo que Ernesto la Fuente en un momento había dicho que en la isla friendship habían perros que venían con cámaras de seguridad con poco menos que unas cámaras y que iban dando vueltas por toda la isla entonces cualquier persona que quisiera entrar a la isla tenía el problema de que si llegaba a la costa los mordían estos perros que eran un bulldog y con el tiempo Ernesto la Fuente fue cambiando a otro tipo de versiones entonces el Jorge Amphus me decía oye este gallo cuenta lo que se le da la gana el problema es que nadie le paga el carro porque nadie le ha hecho un seguimiento a la a la a la versión en que le ha hecho de hecho en la misma página web que se llamaba conexionovni.cl Ernesto la Fuente de pronto contaba una historia y a la semana siguiente alguien decía oye pero Ernesto tú dices esta cosa acá pero la otra vez dijiste tal otra cosa bueno dicho y hecho al día siguiente Ernesto la Fuente corregía esa parte entonces tú decís bueno quizás se le habrá olvidado una cosa o Ernesto vivió mal eran hay como sin historias de las sin historias que contó siempre el tipo fue cambiando todas las partes donde lo iban pillando en detalle entonces tú decís hay que más este tipo francamente mira si es que alguna cosa de verdad dijo si es que dijo algo de verdad la única cosa de verdad que yo le creo a Ernesto la Fuente es cuando entre comillas lo hipnotizaron entre comillas no sé si será cierto o no en el segundo programa de Canal 7 en el cual le preguntan Ernesto ¿qué te pasa? porque estaba como nervioso como que tenía miedo entonces le preguntaron Ernesto ¿cuál es el problema? cuéntanos cuál es el problema no puedo contarlo porque hizo una promesa un pacto hizo un pacto entonces y no puedo romper el pacto porque si rompo el pacto es que tengo miedo algo así dijo porque si rompo el pacto me puede pasar algo malo ¿tú qué sabes? entonces ¿quién lo entiende? ¿tú qué sabes de todo eso que se habla de bueno tú también me lo dijiste de secuestros en donde participaba Ernesto de la Fuente espectro de personas? sí, claro si es cosa que coloque la palabra Ernesto de la Fuente Gandaguillas en internet y vas a encontrar un documento de la Fundación Memoria Viva en la cual es un documento de ellos que es un poquito más completo pero lo que uno ve ahí es simplemente un resumen si uno empieza a hablar con otras personas más que están relacionadas con lo desaparecido te vas a dar cuenta que el tema es bien turbio o sea mira prefiero no hablar acá del tema investiguele usted pero mira no es una cosa son tantas cosas ya entendí no solamente son las mentiras no solamente son las amenazas yo les comentaba también en off de que el mismo Octavio usted vio como Ernesto de la Fuente le sacó la cresta a una persona entendí al frente porque porque el tipo venía a decirle a Ernesto dónde estaba su familia porque supuestamente lo acusaba Ernesto de haberle raptado a la familia o de haber llevado a la familia al frente entonces Ernesto lo pesca y le saca la cresta al frente a Gustavo y a usted entonces obviamente como Gustavo no le va a tener miedo a Ernesto entre varias otras cosas ¿entendés?